Ministro, para que haya podido, existe también la riera del lago Villarrica, que al ministro anterior se le entregaron toda una documentación, en la cual hay una resolución de la Corte Suprema. ¿Tiene usted acceso a eso? No, nosotros no tenemos esos antecedentes, sin embargo, todos los antecedentes que se hagan llegar tienen que canalizarse a través de la seremia respectiva, y por supuesto la seremia de la Araucanía estudiará en su mérito los títulos, y por supuesto en base a los procedimientos judiciales que establece la ley. Otra cosa, hay un edificio que está a cuatro metros metidos hacia el lago. Según los marinos nos explicaron que se había hecho un estudio y presentado para que lo aprobara bienes nacionales y la Armada también. ¿Ese estudio cualquiera lo puede hacer y delimitar con un estudio personal las aguas máximas? No, no, la administración de los lagos y de todos los terrenos que son de playa, cuando hay terreno fiscal, lo lleva la gobernación marítima, y los casos que son terrenos privados, por supuesto, se administran conforme a las reglas generales civiles de la propiedad privada. Y respecto a los estudios y la fijación de los lagos, el Ministerio de Vida Nacionales fijó un estudio que solicitó a la Universidad de Chile que fijó las líneas de las más altas mareas o de las más altas aguas, en el caso de los lagos, de 16 lagos largos de todo Chile, que son lagos prioritarios. Esos son, por lo que pronto, los del lindes que están en la aplicación PlayUp. ¿O no estaría listo eso? No, eso ya estaría listo, y está publicado. ¿Están delimitadas las aguas máximas ya? Las aguas máximas con el estudio de la Universidad de Chile. Ok, muchas gracias.